Buen día, buen día. Buen día, buen día. Y decirles a todos ustedes que conjuntamente con el profesor Pablo Cabanillas harán un trabajo arduo en la división menores y en la reserva para poder tener en un futuro grandes talentos que salgan de nuestra gran institución. Esto es un proyecto a corto, mediano y largo plazo para tener frutos para nuestra querida institución. Y le estamos dando toda la confianza al profesor Luis Lucho Cristaldo y creo que es una buena opción para nuestro club porque también se identifica con estos colores. Y al mismo tiempo es un gran proyecto porque no podemos dejar de lado nuestras divisiones inferiores. Queremos nuevos talentos y hay que trabajar desde abajo. Muy bien, buenos días a todos. Comentarles que ha sido creo una excelente iniciativa de parte de la dirigencia poder sumar a Luis Héctor Cristaldo. Creo que todos los conocemos, sabemos lo que representa para el club, la gran personalidad que él tiene, cómo se identifica con el equipo. Y vamos a realizar una labor conjunta, estamos asumiendo la dirección conjunta del equipo de reservas y también de lo que es la dirección de lo que son todas las escuelas. Y esperamos, como se ha mencionado, hacer un trabajo a largo plazo para que las reservas puedan alimentar de mejor forma lo que es el plantel profesional. Y vamos a ir en la formación de lo que son los jugadores y eso más que todo. Tenemos también lo que va a ser la implementación de una oficina técnica que va a servir para llevar todo lo que es el trabajo de scouting y todo el trabajo de revisión para estadístico y también de files para poder alimentar este primer plantel. Y esperamos que Diestrongues esté en reservas en el lugar que tiene que estar, en el lugar que merece estar. Y bueno, dale la bienvenida a Luis Héctor, todos lo conocen acá y lo recibimos de la mejor forma. Bueno, primeramente, buenos días a todos. La alegría que siento en este momento, la verdad que es inmensa, por el hecho de estar en esta institución de vuelta, en otra función, pero con la misma alegría que lo hice cuando estaba de jugador. Vengo a transmitir mi experiencia que he tenido estos últimos tres años, trabajando en Santa Cruz en formación de jugadores. Justamente, ese seguimiento lo tuvo Strongues y ha quedado realmente satisfecho por el trabajo que estuvimos haciendo en Santa Cruz junto con Luis Méndez, que es otro referente del club también. Y que bueno, ahora se está haciendo realidad en el hecho de que vamos a trabajar acá en el club, junto con mi club que está en Santa Cruz. Y lo que queremos es justamente es que el club Diestrone, esta querida institución, empiece a formar jugadores de élite, de jugadores que puedan llegar al primer plantel, bien formado, con la capacidad de enfrentar todos los retos que tiene un torneo a nivel profesional. Transmitirle también, tratar de transmitirle a la institución de que acá venimos a hacer un trabajo serio. Acá no venimos a perder tiempo, yo hablé bien con el presidente Crespo, que por cierto estoy muy agradecido por darme esta confianza. Y bueno, esperando hacer lo mejor del trabajo y darle a Strongues muy pronto, muchos jugadores de la reserva y poder así contribuir al primer plantel para que podamos mejorar cada día más y que Strongues sea un semillero también para el fútbol boliviano. Gracias. Mucho buen día. Hay mucho trabajo por hacer ahora en esta institución, que la quieres bastante porque has tenido tu paso por la misma, por Diestrone, hay mucho por hacer para plantar esa semillita que en el fútbol paseño hace mucha falta, que haya jugadores desde las divisiones menores en favor, ya del equipo profesional. Sí, sí, esa es la idea. Yo te estoy hablando dentro de la experiencia que tuve estos últimos años, de estar alejado del fútbol profesional, pero no de las divisiones menores. He estado trabajando, he estado recorriendo Bolivia, he recorrido Bolivia por otras circunstancias y he visto tanta cantidad de talento que no tienen su oportunidad y que bueno, esperemos nosotros poder dársela. No estoy hablando de que nosotros vamos a trabajar solo en la Paz Santa Cruz, vamos a trabajar con todos los talentos que pueda haber en Bolivia. No nos vamos a quedar sentados aquí solo esperando a los que aparezcan, sino que vamos a salir a buscar, vamos a salir a ver dónde podemos encontrar talentos que puedan ser el futuro del fútbol boliviano, porque seamos sinceros, nuestro fútbol no está bien y necesitamos que empecemos a cambiar eso. Yo estoy poniendo mi granito de arena desde ahora y bueno, como te dije antes, lo estoy haciendo por el conocimiento que tengo de la materia prima que hay en Bolivia a nivel deporte. Y en el fútbol sobre todo, entonces por eso acepté este reto y bueno, espero Dios quiera que todo nos vaya bien. Agradecer también a Pablo, que es una excelente persona, que vamos a trabajar juntos y mediante el conocimiento de él vamos a llevar adelante este proyecto tan lindo que tenemos para Stronger. Bueno, profesor Lucho, muy bien, a todos los presentes, el secretario, por favor. José Lucho, es sabido que las divisiones interiores en Bolivia son uno de los sistemas más vulnerables, no es de ahora, pero ¿cómo garantizar al jugador de 10 millones de división de los que va a tener esa oportunidad? ¿Cómo abrían esos espacios en 10 millones de división de los que van a tener esos espacios en 10 millones de división de los que van a tener esos espacios? Van a llegar los mejores y en ese aspecto es lo que nosotros queremos manejar. Tengo experiencia, conocimiento, he estado por la Argentina, conozco cómo se trabajan por allá, entonces ese jugador que necesite, que quiera llegar a ser profesional va a tener que realmente existir al máximo. Y el que está al lado también, o sea que aquí lo que vamos a hacer es justamente transmitirle el deseo de querer llegar a ser alguien en el fútbol profesional. ¿A qué edad debería debutar? Usted debutó a muy temprana edad. Sí, sí. ¿A qué edad debería debutar un jugador? Bien, 17 años podría fácilmente estar debutando con una manera responsable, ¿no? No por hacerlo debutar, tampoco es así. Sí, que demuestren las condiciones de un jugador boliviano, yo creo, por experiencia te digo que tengo varios, de 15 años, ni siquiera de 17, que muy pronto van a saber de ello, y te digo que un jugador puede debutar 17 años, excepciones, pero pueden debutar a los 17. Ya a los 18 un jugador tiene que estar sabiendo todo lo que es ser un jugador profesional, en todos los aspectos, no en parte técnica ni táctica, también como persona, porque aquí vamos a formar en todos los aspectos, no nos vamos a abocar solo a los futbolísticos. El que solo sabe de fútbol sabe poco, porque hay otras cosas que se manejan con un futbolista. Entonces, eso queremos transmitirle a los muchachos, cambiar esta situación de nuestro fútbol. Sabemos que es muy difícil, sobre todo en La Paz, por el hecho de que las divisiones menores necesitan mucha infraestructura, mucho campo deportivo, y eso por ahí aquí es un poco difícil contar. Pero igual lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con la alegría, con la gana de aportar al Tigre, y de paso al fútbol boliviano, a nuestra querida selección que tanta falta nos hace. Lucho, este primer día de estar acá en este complejo de Achumani, ¿has encontrado las condiciones adecuadas como para poder trabajar, la buena predisposición también de la dirigencia de El Estrano y para sacar valores? Sí, justamente, la invitación vino justamente del presidente de Ronald Crespo, como dije, estoy muy agradecido. Y bueno, la condición era justamente venir, pero tener las condiciones para trabajar. De nada sirve que yo venga y no tenga esa facilidad para trabajar con los chicos. Y bueno, está el compromiso de él y yo estoy agradecido. Pero él también es de un pensamiento en el cual un club tiene que mirar a sus divisiones menores, tiene que invertir en sus divisiones menores, porque de ahí después sale, creo, el sustento a ver si es el mismo club, ¿no? Lo está moviendo en otro equipo de otros países y bueno, ¿por qué no poder hacerlo acá también? Profesor Cristal, buenos días. Y consultes, ¿en qué se avanzará su trabajo específico en las divisiones inferiores? ¿Y qué opinión tiene respecto a un joven futbolista paseño? Bueno, yo creo que hoy el fútbol en sí es en el plato con el futbolista. Yo te digo que empieza todo por ahí. Si solo le va a exigir correr una pelota o trabajar físicamente bien y nada más, pues creo que ahí está el fracaso, ¿no? Que es justamente lo que he estado viendo en el fútbol goleano. En todas las divisiones menores he ido a práctica de otros clubes grandes y te digo que es muy pobre el trabajo que hay. Y bueno, eso quiero cambiar, como te dije antes, desde la preprofesional, trabajar para el primer equipo, porque ese va a hacer mi trabajo con Pablo, el de sacar jugadores para lo que va a ser el equipo principal que va a competir en la Liga. Y en ese aspecto hay que fijarse en todo, no solo en la categoría que nosotros manejamos, sino en las categorías que están debajo. Entonces lo que queremos es cambiar la mentalidad del jugador en todos los aspectos. Tener jugadores responsables que quieran realmente ser profesionales y que para eso den lo mejor de sí. Y entonces hoy el futbolista es lo que menos tiene. El jugador de base, de formación, creo que por ahí tiene muy poco conocimiento de lo que sea también una persona en el manejo justamente en lo deportivo. Lucho, ¿qué sentiste al entrar acá en complejo? Un club que te dio mucho, ¿no? En lo futbolístico, también en lo personal. Una alegría inmensa, ¿no? Como te dije antes, yo venía con mi club que tengo en Santa Cruz. Justamente tres años tengo trabajado allá. Tenemos jugadores que pueden ya estar tranquilamente de equipo profesional. Y bueno, vine a hablar de esta situación y el señor Donald Crespo, como conocido de nuestro trabajo, también me dio la oportunidad si no quería trabajar con el Tigre. Pues no lo pensé ni centésimo. Le dije que sí, sin saber los arreglos que podían venir después, sino que quiero al Tigre, me siento identificado y para mí una alegría enorme de que entré acá y me volví a poner este buzo querido que tantas veces lo sé, ¿no? Lucho, buen día, perdón. ¿De cuánto tiempo en el Tigre y cómo se llama tu club en Santa Cruz? Bueno, yo en el Tigre llegué en el 2002 y me trajo justamente el doctor Hinojosa. Él fue el que me hizo mi contrato en un papelito en el Prado, donde entramos en la avenida. Así llegué hasta donde fue bonito, porque hasta ahora lo recuerdo, algo diferente. Y creo que fue amor a primera vista después de que llegué acá, porque la verdad que me fue muy bien. O sea, la pasé muy bien. Y creo que eso uno lo alegra siempre. Y yo al Tigre le voy a dar siempre lo mejor. No quiero fallarle y hoy estoy contento de estar acá mediante mi club que se llama Atlético Huracán, que lo manejamos con Luis Méndez desde hace tres años. Lo trabajamos de manera profesional, más allá que es un equipo de primera de ascenso. Cuando llegamos lo cambiamos totalmente la mentalidad a los chicos, porque teníamos que trabajarlos así. Y hoy en día te puedo decir que ya lo van a ver, algunos van a estar acá y van a ver la calidad joven que hemos formado. Chicos que por ahí, el momento que llegamos, nadie pudiese dar un peso. Y hoy, el día en que lo vean, van a ver el cambio. Son chicos de 17, 18 años. Entonces, el club allá está bien trabajado y eso es lo que hizo que también yo le pueda llegar a Cana. Lucho, en algún momento comentábamos justamente el trabajo que realizas en Santa Cruz y el club Huracán también participación constante allá en la capital oriental. ¿Cuánto le puede ayudar eso a Díaz Stronger para que ya estos jugadores vengan con un poco ya de mayor experiencia a nivel competitivo, Lucho? Yo creo que muchísimo. Como te dije, el 2019 empezamos, cambiamos, un poco nos paró la pandemia, pero tuvimos la suerte de jugar la Copa Santa Cruz para medirnos con el equipo de liga, siendo un equipo de ascenso. Le hicimos frente con jugadores sin trabajo profesional en ese momento. Estuvimos al segundo goleador de la Copa Santa Cruz, por debajo de un jugador de Blooming. Y bueno, terminamos ahí en las puertas, ¿no? Contra Guavirá, que al final sale campeón. Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos mucha llegada al jugador. Hay que transmitirle al jugador lo que uno quiere también, saber transmitirle. Y creo que ellos nos entendieron bien y nos dimos cuenta que valía la pena seguir. Y seguimos y hoy en día tenemos jugadores, como te dije, que van a estar acá en su momento y que, bueno, ahí ya van a ver el trabajo y la calidad de jugadores que hay en Bolivia. Porque son chicos que si no se lo hubiese trabajado, hoy estarían en la misma. Porque nadie se hubiese interesado en mejorarles. No solo en la parte jurídica, técnica, sino también como personas. Tenemos jugadores de buena calidad como personas, entonces eso hace que también nos haga sentir tranquilos a nosotros. Profesor, ¿cuál va a ser en sí el trabajo? Es decir, si usted está teniendo preprofesional, también división formativa, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser división en menores o va a estar en la preprofesional? Mi hermano, ¿cuál es la estructura justamente del curso técnico de la preprofesional de seguramente ya para el próximo torneo que puede ser reserva para este año? Bueno, primeramente el trabajo en la preprofesional yo no lo veo como que tenga que ser mucho menos que el equipo de primera. Tienen que estar casi a la par. Porque son jugadores que pasan directamente a competir a nivel profesional y tienen que estar preparados. Mi mentalidad es esa. Yo vine acá justamente para formar un equipo preprofesional que esté listo para cuando el técnico de la primera lo llame, vaya y tenga la personalidad y tenga la capacidad para responder a la exigencia del torneo. Y en ese aspecto yo creo que es lo que más nos vamos a enfocar. Después está la formativa, como decía, que lo vamos a tener debajo de lo que es la preprofesional para ir subiendo a medida que vamos salgando de la preprofesional. Y de ahí también vienen después las otras categorías. Entonces también nos vamos a hacer cargo. Pero nos vamos a hacer cargo en el hecho de que vamos a transmitirle la manera de jugar y de pensar del futbolista a Tigrado. Yo siempre digo, el jugador del Tigre tiene que ser Tigre a 24 horas al día. Entonces eso queremos formar acá y eso lo vamos a tratar de hacer. Pablo, ¿nos puedes explicar, además de la preprofesional, la reserva, qué decisiones más tiene el club, aparte del equipo femenino? Bueno, el club cuenta con categorías desde los 5 hasta los 19 años. Entonces, precisamente siguiendo la línea de lo que dice Luis, es importante seguir un proceso formativo, porque muchas veces no se puede formar bien a un jugador de fútbol si no se tiene 10 años pedagógicamente de formación. Es por eso que nosotros vamos a dar mucha importancia a las categorías preliminares, como son la sub-13, que es una edad muy importante para hacer la captación del talento. Ya nosotros vamos a dar una línea y una metodología de trabajo para que las categorías de sub-15 ya puedan seguir el trabajo que nosotros realizamos. Obviamente, menor intensidad y menor complejidad, cosa de que cuando estos chicos pasen a la preprofesional ya tengan una base y estén acoplados al entrenamiento que tenemos. Muy aparte también de todo eso, del trabajo conjunto que vamos a realizar en el plantel preprofesional, en cuanto a lo que es el fútbol femenino, yo sigo haciéndome cargo específicamente de esa división que compite en la sub-19, que ha logrado resultados muy sobresalientes y que al mismo tiempo, con una base nuevamente, este año que estamos apostando por la juventud, de 19 años de promedio, vamos a competir en la categoría primera A. Sabemos que este año a nivel Bolivia hay muchas competencias sub-20, entonces estamos apostando a lograr los máximos resultados. Profe Pablo, de la gestión 2021, ¿hay algunos modos que usted lo va a sugerir al profesor Cristian Díaz para que reque la pretemporada de este año? Sí, claro que sí. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido en la reserva un plantel muy joven, nuestro interés ha sido precisamente de que adquieran, digamos, esta experiencia competitiva, muchos chicos con base de 17 años, que este año ya cumplen 18, y que seguramente en base al requerimiento del profesor Díaz, que él siempre ha estado muy dispuesto, ha colaborado mucho con nosotros, en base a las posiciones que él necesite, que se ajusten más al sistema táctico que él va a utilizar, al modelo de juego que utilice, seguramente vamos a sugerir a algunos muchachos que han tenido un alto rendimiento en el torneo de reservas. ¿Se puede dar algunos nombres? Todavía no. Vamos a esperar la necesidad, como te decía, específica, del planteamiento táctico que se requiere. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bienvenido. Un aportito. Un aportito. Bueno, un aportito.